Río Natura ¿Y de qué forma? Tremendo mate del alero en la cara de Marcus Landry Pero los de Porfirio Fisac fueron muy superiores a ambos lados de la pista Taponazo de Daniek Belese y en el contraataque triple de un Pedro Lompar que acabó con 21 de valoración Los locales estaban desatados y Marcus Landry les devolvía la moneda con este potente mate dos manos Al descanso 52 a 34 para un retabet GBC que parecía tener controlado el partido Pero los gallegos despertaron en la segunda mitad tirando de los puntos de Angelo Caloyaro Al acierto de la Lapibot se le sumaba el descaro de un Santi Justa que dejaba a los gallegos a tan solo 5 puntos Pero en el momento más importante los locales supieron mantener la cabeza fría para sentenciar su cuarto triunfo de la campaña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!